Bertín Osborne se animó a un nuevo desafío que marcaría un antes y después en su carrera. El cantante disfruta de un gran presente profesional. Bertín Osborne a lo largo de su trayectoria se ha destacado por ser multifacético, cantante, presentador, actor y principalmente en su vida, un buen padre. Así lo ha demostrado recientemente en la boda de su Benjamina, donde se ha logrado apreciar su parte más vulnerable, ya que confesó que está muy feliz por el nuevo paso de su hija, Claudia Osborne, aunque eso no le quita la sensación de tristeza que le da saber que su pequeña ya ha crecido. Muchos cambios han transitado el cantante y sus retoñas en este 2021, puesto que Eugenia al igual que su padre han tomado la decisión en mutuo acuerdo con su expareja de iniciar una nueva etapa por caminos separados. A comienzo de año fue el caso de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, luego a fines de agosto lo hizo la diseñadora y Juan Melgarejo, tras haber estado casados más de 14 años. Sin embargo, no todos los cambios que se presentan en la cotidianidad para el presentador son malos. Según se ha logrado saber a través de YoTele, Bertín Osborne ha llegado a un acuerdo con Telemadrid para realizar su programa televisivo de la mano de la productora Prohamaña. Esto significaría dejar atrás su paso por Telecinco y Canal Sur, para darle la bienvenida a su vida a una nueva versión de El Show de Bertín. El martes 12 de octubre está programada la fecha de estreno, donde contará con Annie Gartibur como la primera invitada del nuevo formato. De igual manera, el «Magazín de entretenimiento», como se describe al El Show de Bertín, contará con la participación de figuras de renombres a nivel nacional, de los cuales algunos ya han sido adelantados, David Bustamante, el jugador bético Joaquín y por supuesto María del Monte, quien es gran amiga del exmarido de Fabiola Martínez. Estos nombres son algunos de los personajes que estarán una vez por semana, al igual que lo venía haciendo habitualmente, donde se podrá ver a cientos de famosos a lo largo de las emisiones junto a Bertín Osborne. Allí compartirán un grato momento en medio de juegos y entrevistas donde se podrá llegar a conocer con más profundidad la vida personal y profesional de los personajes más queridos por todos. No hay dudas que para el cantante, a pesar de no haber tenido un buen comienzo de año, ahora todo parece estar cambiando. Como saben decir, no hay mal que por bien no venga, puesto que para Bertín Osborne los cambios ocasionados en su vida han servido para estar en lo más alto nuevamente y disfrutar de un maravilloso presente. Tanto es así, que próximamente recibirá un galardón por tener el mejor programa autonómico en los premios nacionales Aquí TV, el cual es otorgado gracias a la votación popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!